Los resguardos Suín, Chinas, Aviraima y Togoima, donde se encuentran los indígenas Nasa, están ubicados en medio de las montañas del Cauca. Desde allí se puede visualizar el nevado del Huila y el río Paez. Estos resguardos conservan parte de la historia de la colonización de los españoles a nuestro país, revelada en cuatro hermosas capillas del siglo XVIII que están siendo recuperadas por el Ministerio de Cultura y FINDETER. Nosotros valoramos mucho la parte territorial, tenemos unos sitios sagrados muy importantes, entre esas representadas en la parte de la capilla. Para salvaguardar las adiciones de los pueblos indígenas de la región, son ellos mismos quienes han trabajado en las labores de restauración de estos monumentos. Nosotros estamos trabajando allí, como en ese terremoto se cayó todo, entonces de nuevo vamos a reparar. Para mí es algo importante que no dejar acabar la capillita que estaba en muy mal estado, entonces gracias a la ayuda que nos han dado se va a volver a arreglar. Con estos trabajos se han generado más de 50 empleos directos. Aproximadamente 15 personas por capilla, o sea, se deben 60 personas las que están permanentemente en obra, más los que estamos externamente, que somos 10 más o menos. Los materiales los proporcionan los habitantes de la zona, quienes también se han visto beneficiados por la labor del Gobierno Nacional en la región. Con la recuperación de estas cuatro capillas se revive la historia de Colombia y su evangelización convirtiéndose en patrimonio cultural del país. En Páez, Belalcázar, Departamento del Cauca, Paola Vera, Notifindeter.